Hubo un encuentro, me parece que es lo más racional, me parece que son las cosas que se deben hacer, me parece que es el camino, hablar de unidad, y luego tiene que ver con reivindicar las cosas que hemos hecho bien, pero también dejar una puerta abierta a un proceso de autocrítica de decir que podemos ser mejores, si no caes en una soberbia de decir, che, somos perfectos, no nos equivocamos en nada, todo lo hicimos bien, y ahí me parece que lo que hay que empezar a construir son caminos de diálogos con los sectores de la oposición, claramente la democracia sanjuanina requiere de diálogos, requiere de entendimiento, requiere de ser productivos, de ir para adelante, de no detener y evitar troperías por ahí, en los discursos de los dirigentes, el gobierno propone una lista de algo y alguien sale con troperías del otro lado, me parece que esas cosas hay que tratar de evitar, el clima sanjuanino ha sido siempre de diálogo, de paz, de serenidad, y me parece que las fuerzas políticas lo que tienen que hacer es promoverlo y alimentar para que podamos vivir en paz en el futuro. ¿Es prematuro hablar del peronismo 2024 acá en San Juan? Sí, totalmente prematuro. Prematuro e innecesario, ¿no? El gobierno está, por lo menos el peronismo que está ejerciendo hoy es el partido de gobierno, está culminando un proceso de gobierno, lo mejor es que lo pueda desarrollar de la mejor manera posible, con buenos modales, con buenos gestos, con buenas actitudes, con mucha diplomacia, y una vez que termine eso empezaremos a discutir, pero es absolutamente falso que en marzo del año que viene, cuando se discutan autoridades del peronismo, se define el futuro de una fuerza que tiene que ser más amplia, de un espacio de la política que no alcanza con el peronismo, que tenemos que ampliar la base electoral en otros sectores de la sociedad, un peronismo que sea envejecido también, aunque lo formen personas jóvenes, aunque lo conformemos personas jóvenes, es un peronismo que sea envejecido de una u otra manera y tiene que renovarse en métodos, en lenguaje, en la construcción de diálogos y en la construcción de lo que tiene que ver estructuralmente, mirando el 2025, que es la próxima elección, el 2027 para volver al gobierno. ¡Gracias!